Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles, y es la pura verdad. El gobierno de Sánchez está poniendo paños calientes a los criminales y con eso cree que se comportarán bien. No es verdad. El gobierno que no respeta la libertad, no la va a respetar en ningún caso. Creo que ha llegado la hora de normalizar las relaciones con Argentina y normalizarlas con Israel, que son democracias, y poner al régimen venezolano donde se merece, que es, como ha dicho Margarita Robles, una dictadura. Gracias.